¿Te parece esto de la educación vial y cómo nos manejamos los sancardinos? Muy mal, muy mal. Yo vengo todos los días con la mano y sé que está mal, sé que está muy mal. ¿Cuáles son esas infracciones que vos ves más frecuentes en nuestra localidad? Las motos, las bicicletas, las motos, las bicicletas son... Es algo que no tiene nombre. Como te dije recién, yo todos los días lo encuentro con la mano. Este pedacito lo hago todos los días con la mano, todos los días. ¿Te parece cómo podemos solucionar este tema del mal manejo que tenemos en la ciudad? No, ni idea, pero tuviese que haber un poquito más descontrol y llegar un poquito más correcto a nosotros. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Cómo nos manejamos los sancardinos? El principal, el principal porque hay que además accidentes, menoprecaución, más de los jóvenes, no se respetan los semáforos, la estación al mar de los camiones, cerca de los kioscos, las esquinas, hay reglamentos donde los camiones deben estar parados a 20 metros, las esquinas, imposible. Yo que viajo en moto con las criaturas, es algo que al cruzar de San Martín vos tenés que llegar casi a la mitad de San Martín para poder ver los pocos camiones y si van a estar parados a 20 metros. ¿El tránsito sí se respetan? Sí. ¿Los adultos las respetan? No, no. Los adultos, pienso que toman más conciencia que los adolescentes. Los adolescentes, como vienen, toman la esquina así como vienen. Sobre todo los sábados a la noche y los viernes a la noche. Bien. Sí. Ahí, o sea, hay muchos accidentes los fines de semana y la mayoría son adolescentes. Encima hacen daño a... Capaz que vos vas con toda la precaución del mundo por la calle y te chocan, ellos no se hacen nada y uno termina en el hospital. Bien. ¿Cómo te parece que se soluciona esto? ¿Cómo se solucionaría? Más inspectores de tránsito. Y más rígido, más firmeza con respecto a que se respete sí o sí. Y mal. Me parece que mal porque hay mucha imprudencia y mucha falta de respeto hacia el otro que viene. Con autores y tanto en moto como en bicicleta. Y también es un poco más rigurosa la norma. En el sentido de multa y la exigencia de casco para las motos y la bicicleta que no circulan en contramano. Y los límites de velocidad. No solamente la solución de los burros, sino que hay que tomar conciencia que una ciudad más de 20, 30, que no te ocurre no puede dar el propósito. Y no se respeta. Bueno, creo que no todos respetan las normas. Y que a veces, porque como en el mundo que vivimos, la rapidez y todo, te lleva a cometer por ahí infracciones. O cosas que vos sabés que está mal, pero las haces igual. ¿Cómo se soluciona esto, digamos, este tema? Con más educación y por ahí a veces creo que es bueno que te paren, te llaman la atención. O como decimos, somos hijos del rigor, pero hay una multa o algo que te hace recapacitar y para no volver a hacerlo. Bueno, y usted tiene una función muy importante que todos los días cortar la calle a la salida de la escuela. ¿Cuáles son las infracciones de tránsito que usted observa más frecuentemente cuando salen los chicos de la escuela? Hay algunos que no quieran respetar la cinta, que le vean porque les pongo la cinta. ¿En relación al estacionamiento? Y, bueno, ya decía en la municipalidad que manden un espectro, porque paran los autos frente a la escuela. Salen los chicos y salen los autos. Así que no sé. ¿Ha presenciado algún accidente de algún tipo con algún alumno a la salida del colegio? Hasta ahora no. Gracias a Dios, trabajo muy suelto. Pero se complica bastante por la cantidad de autos y de padres, ¿no? Hay mucho que ir en temprano y estar en el autocadrante para estudiar. Así que no sé. Pero vemos que nunca es fácil. ¿Cuáles son las normas que se transgreden frecuentemente a la salida de los chicos de la escuela? Que ustedes pueden observar como docentes. Bueno, si bien tratamos de organizar la salida porque son muchos los chicos, siempre hay algunos papás que por ahí los esperan en frente de la escuela o entran contramano o a veces también los esperan en la esquina entonces los chicos salen apurados y se chocan entre ellos. Pero generalmente eso es. Hay un señor que corta la calle y los papás esperan ahí. Pero algunos pasan por la vereda, sobre todo los que van en moto o en bicicleta. A veces suelen tener la presencia del inspector de tránsito en la esquina de la escuela. ¿Esto ayuda a la organización? Sí, por supuesto que ayuda. Lo que pasa es que no es todos los días. Entonces tenemos un docente que está encargado de ayudar a cruzar a los chicos y a ordenar sobre todo esta esquina que es la más difícil, la de Nery Thierry Sarmiento, porque tiene el semáforo pero a la vez tenemos que esperar que esté verde uno para poder cruzarlos y eso es lo que más dificulta. ¿Los chicos de la institución trabajan con este tema de la educación vial? Sí, aparte llegó material desde el ministerio que nos facilitó mucho abordarlo porque es material didáctico y también salimos con los chicos a ver a la calle qué normas se transgreden, cuáles son las más frecuentes, incluso ellos hicieron encuestas en su casa y bueno, de ahí salió información que es valiosa. Gracias. Gracias.